3, 2, 1, vayaleo Sabes que tú eres mi saco de boxeo Vas de la Roma, yo soy Rómulo y Remo Golpe de Remo en tu cara subnormal Es lo que sabes que no va a poder pillar Sabes que lo hago de cómic Guardé Roma y yo soy un jugón cabrón Como Francesco Toddy Era una masucia en lo que canta Zoli Represento el puerto de Sagunto Fungi Mami Seguro que te vas a entrar, te va a devorar Cuando empiece a improvisar, vas a estar Y te lo explico al improvisar Yo soy Toshihomi y le meto 7 goles Al Alasio, va, que me va a costar Este te lo explica el chaval, y seguro te estampo Cuando empiezo, primo, a improvisar, cabrón En la improvisación, soy Florencio Porque en el centro del campo te meto el gol ¿Qué tío que dices de Florencio, primo? Si me das cojete y lo compro, tonto como florentino ¿Qué dices del Alasio? Si eres una abuelita corriendo cardio En el gimnasio ¿La quieren más? Me asiente Te acabo de molestar los dientes Te van a estallar como mil serpientes Me van a hacer el cuello Este es un normal Pero va a perder Eso te lo explico, primo, una y otra vez A la verdad del rodentino, joder Y yo tengo más dinero que a darle pitelín a Inditex Imagínate, estrella de parte, ¿ves? Me he trabado Pero no pasa nada, joder Ya tartaja Yo me he trabado más jara Pero porque a lo tonto que tiene el flowcito la ventaja Yo que te calles, niño, droga No es que se trabe el nene Es que me está hablando en otro idioma ¿Sabes que mi rima pega? ¡Bruh, brruh, brruh, brruh! Hijo de puta, ¿sabes? Se llama Amancio Ortega ¿Sabes que la rima es una horticaria? ¡Pega! Como la sectaria forma de tu viva, vuela Que follas con lonas genarias Tu rima de mierda no puede contra mi flow, sectaria ¡Última! Puto flow de moda Puto flow de moda Hermano, te la voy a clavar toda Te lo explico, maricona A Edward Pulse a veces no se le entiende Pero tiene coeficiente de sobra ¡Que te follen! ¡Que te follen! ¿Quién tan claro, hermano? Te paso, amigo Puto flow sin sentido Eso es como un álbum de la vida adornado Pero que tiene el tonco podrido ¡Tiempo! ¡Es un ruido, tío! ¡Hace nunca el honor, hermano! ¡Uno, dos, tres, dos, uno! ¡Tenemos réplica!